¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Ya estamos en la última semana de abril, ¿verdad? Pues ya está cerquita el Día del Niño. Esta semana es dedicada especialmente para ellos y para esto te tengo unas deliciosas banderillas para que puedas deleitar el paladar de tus pequeñines. Y claro, nosotros también tenemos ese niño interior que vamos a compartir junto con ellos, ¿verdad? Les vamos a robar una deliciosa banderilla para nosotros también saciar ese niño que llevamos dentro. Recuerda que yo soy Sónico ni Latina. Si estás fuera de este canal, ¿qué haces por allá? Vente a este canal donde vamos a compartir deliciosas recetas. Ahora sí, chicas, vámonos a los ingredientes. Vamos con los ingredientes. Aquí tengo medio kilo de salchichas de pavo, que es igual a 8 salchichas. Una taza y un tercio de harina de trigo, que vienen siendo 330 gramos aproximadamente. Un poco de harina extra. Esta nos va a servir para poder cubrir nuestra salchicha antes de cubrirla con la pasta que vamos a preparar. Una cucharada de polvo de hornear. Una pizca de sal. Viene siendo aproximadamente un gramo lo que le estoy agregando. Una pieza de huevo. Ojo, chicas, estos dos ingredientes son opcionales, solamente si ustedes desean agregarlo, pero para mi gusto dan muy buen sabor. Paprika en polvo y pimienta negra en polvo. Esta es cantidad suficiente a su gusto. Cantidad suficiente de aceite vegetal. En mi caso voy a utilizar entre litro y medio, si no es que hasta los dos litros para poder freír mis banderillas. Cantidad suficiente de agua mineral. Pero si no es de tu agrado, puedes utilizar leche, inclusive también puedes utilizar hasta el agua. Y cantidad suficiente de cápsul o ketchup. Mostaza, cantidad suficiente a su gusto. Y por último, palillos de brocheta. ¿Qué les parece si ahora sí nos ponemos manos a los ingredientes y empezamos con la preparación? Vamos a comenzar por tamizar la harina para preparar nuestra mezcla. En el colador voy a agregar la taza de harina. Agrego el polvo para hornear. También lo tamizamos para que no nos vayan a salir esas bolotas de las harinas. Agrego el azúcar. Son dos cucharadas, recuérdenlo. Cantidad suficiente de paprika. Aquí estoy agregando como media cucharadita más o menos. Y un poquito de pimienta, solamente un poquito. Agrego el huevo. Y de poquito en poquito vamos a ir agregando el agua mineral. Aquí vamos a moverle. Bueno, como todavía siento espesa mi mezcla, le voy a agregar otro poquito de agua mineral. Aquí le vamos a agregar una pizquita de sal, solamente una pizquita. Continuamos moviendo a deshacer todos esos grumitos que tiene. Terminé cambiando mi palita por un tenedor para poder desintegrar bien esas bolitas que queda de la harina. Vean, debe quedar así como tipo listón, espesito. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a enharinar esa salchicha para poder llevarla ya a la estufa? Mientras tanto dejamos esta harina en unos 5 o 10 minutitos de reposo. Con papel absorbente vamos a tomar nuestra salchicha para poder quitarles el exceso de humedad. Y así poder enharinarla sin ningún problema. Ya una vez que le quitamos el exceso de humedad a las salchichas, vamos a enharinar. Con nuestras manitas limpias, pasamos la salchicha y las rodamos. Procuramos que queden bien cubiertas para que la pasta que preparamos se les quede pegadita. Y ya estoy por terminar de enharinar toda la salchicha. Mientras tanto chicas, apóyenme, denle un like a nuestro canal para que podamos seguir creciendo, compartan, inviten a alguna amistad para que se suscriban y no me dejen solita chicas. Bien, esta receta que les estoy dando es para aproximadamente 8 banderillas. Si las partes a la mitad, te salen 16, ¿verdad? ¿Quién no sabe contar, verdad chicas? Pero bueno, así es. Una vez terminadas las salchichas de enharinar, aquí es donde le vamos a poner nuestro palillo de brocheta. Agarramos nuestra salchicha y la introducimos por la parte de abajo. Tratando de que quede en el centro chicas, de poquito en poquito, para que entre hasta arriba y no les vaya a salir el palillo por un lado de la salchicha. Ahí está. Aquí tenemos la primera, vamos por la segunda. Ya esta es la última banderilla a la que le estoy poniendo su palillo. ¿Y qué les parece si nos vamos ya a la estufa? Bien, ya quedaron. Ahora sí, vámonos a la estufa. Ya listas para agregar el aceite a nuestra olla. Le encendemos. Si ustedes tienen una olla así de alta, pero un poquito más angosta, mucho mejor porque se llevan menos aceite. Yo aquí voy a agregar un litro de aceite. Ahí está. Agregue dos litros. Ya solamente nos queda esperar a que esté caliente lo suficiente para poder empezar a freír nuestras banderillas. Checamos si ya el aceite está lo suficientemente caliente. Le voy a agregar un poquito de mezcla. Si esta sube de inmediato, quiere decir que ya está lista para introducir nuestras banderillas. Ahí le agregamos un poquito. Si vieron, ya subió nuestro pan ya frito. Lo retiramos para empezar a agregar las banderillas. Aquí está mi mezcla. Recuerden que la tuvimos en reposo por unos 10-15 minutitos. Y el aceite se calentó también por unos 10 minutos. Bueno, vamos a agregar nuestra salchicha. Vean. La deamos un poquito para que pueda cubrirse. Ahí está. Se alcanzan a ver, ¿verdad, chicas? Dejamos escurrir un poquito. Ahí está. Levantamos y agregamos. Voy a agregar una segunda. Cubrimos con nuestra mezcla. El fuego debe de estar a temperatura media, chicas, ¿eh? Para que no se les vaya a quemar y además para que el pan se alcance a cocer bien. Voy a ir agregando de dos en dos para que no baje tanto la temperatura y pues el aceite se enfríe. Aquí vamos a dejar que doren bien y que alcance ese doradito que tanto nos gusta. Cuidando de que no se les vaya a quemar, ¿verdad? Ya subió. Ahora le doy la vuelta. Y pues ya solamente me quedé a esperar hasta que alcance ese doradito que a mí me gusta. Aquí le estoy yo girando un poquito para que mi fritura sea pareja. Llegó el momento de retirar mis dos banderillas para introducir otras dos. Las paso a papel absorbente mientras seguimos friendo las demás. Aquí está mi mezcla. Introduzco la salchicha. La sacamos. Y la soltamos aquí en nuestro aceite. Y la soltamos aquí en el aceite. Y este es el resultado de nuestras banderillas. ¿Qué nos queda, chicas? Pues solamente ir a implatar para poder probarlo, ¿verdad? Bien, chicas. Vamos a decorar esta deliciosa banderilla. Le ponemos un salsa kapsu o kepsu. Vean qué rico. No se les hace agua la boca, chicas. Delicioso, ¿verdad? Ahora vamos con la mostaza. Vean qué delicia. Pues esto, chicas, es lo que me voy a comer para hacerles la probadera. Vamos para allá. Pues, ¡tarán! Se hizo la magia, chicas. Aquí está la deliciosa banderilla que les prometí al principio. Se ve deliciosa, ¿verdad? Vamos a probarla. Yo me estoy adelantando un poquito porque, pues, ustedes todavía no la preparan, ¿verdad? Así que corre por los ingredientes para prepararlo. Vamos a probarlo. Queda deliciosa. Y no es harina de cupcakes, ¿eh? Esta es harina que preparamos desde cero. Te va a encantar esta receta. Prepárala, no te vas a arrepentir, ¿eh? Y a tus pequeñines les va a gustar porque no es una harina de hot cakes. Porque esas banderillas que preparan con harina de hot cakes, pues saben a hot cakes. Esta no. Esta sí sabe a una deliciosa banderilla. ¿Qué les parece si hago a un lado esta banderilla que me cuesta trabajo, ¿eh? Porque me la quiero terminar de lo rica que quedó. La hacemos a un ladito. Y ahora sí, chicas, no sean malitas. Comparte, 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 comparte. Como siempre les digo, vente a suscribir a este canal. Trae algún amiguito para que me compartas y se puedan suscribir y así poder ir creciendo junto con ustedes. Y así yo tenga ánimos de seguir grabándoles, pues, más deliciosas recetas, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Si hay alguna recetita que tú me puedas compartir, pues, adelante. La preparamos aquí en este tu canal porque es tu canal que gracias a ti, pues, estamos aquí dando estas deliciosas recetas. Bien, chicas, yo los dejo. Suscríbanse, compartan, dale like y toca la campanita para que te lleguen estos videos. Bien, me despido de ustedes. Nos vemos para la próxima. Bye.